Y como ya hablamos hace poco tiempo del caso de Davis y de su no fichaje por el Barça, pues hoy toca otro jugador, en este caso Enzo Fernández, y es que aquí, no sé si son informaciones del diario Sport, no lo sé, pero aquí el diario Sport comenta que el Barça pudo fichar a Enzo Fernández por algo más de 10 millones de euros. Pues Ramón Planes habló con su entorno tras el verano del 2021, pero en el club no se apostó por intervenir, o por invertir mejor dicho, el Benfica se lo lleva a finales de temporada por 10 kilos más 8 en variables, ahora vale una fortuna. Bueno, yo de Enzo Fernández pues he visto poco, o sea, no le he visto tanto como a Davis, pero sí que es verdad que esta temporada la está rompiendo, la está rompiendo, está siendo pues, podríamos decir la pieza clave del Benfica, y la selección argentina también está siendo muy importante, con lo cual es un jugador que, que claro, ahora es muy fácil, ¿no? Decirlo, pero sí que es verdad que son oportunidades que yo creo que no hay que dejarlas pasar, ¿no? No hay que dejarlas pasar, y con esto no me refiero de, pues, pagar lo que pagó el Benfica, que son 10 millones más 8 en variables, y ya, no. 10 millones más 8 en variables y luego ya te lo traes al Barça, me refiero, no. O sea, también, pues, existe la posibilidad de fichar a un jugador y dejarlo cedido. Si no recuerdo mal, con Pedri hicimos eso, con Pedri creo que lo fichamos y lo dejamos cedido en las palmas, creo, creo que fue así. Con lo cual, pues, yo pienso que, que cuando, pues, digamos, se te pone delante una oportunidad como esta, de fichar a un jugador como Enzo Fernández por menos de 20 millones, pues, sinceramente, me sorprende bastante que, pues, que el Barça no lo hiciera, sobre todo. Lo que más me sorprende que aquí es por hablar de, de que, claro, como el Barça está mal económicamente, pero vamos a ver, son menos de 20 millones por un jugador jovencísimo que estaba siendo, pues, ya, pues, importante en su país y que, bueno, que estaba esperando a dar el salto a un equipo grande y yo pienso que, por ejemplo, o sea, ficharlo y cederlo, pues, al Ajax, por ejemplo, o al propio Benfica, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Por ejemplo, lo he dicho, pagas esos 18 millones, lo cedes al Benfica y llegas a un acuerdo con el Benfica que, pues, de que, por ejemplo, de que si están muy contentos con él, pues, a final de temporada, pues, es una acción de compra de 35, por ejemplo. Por si se lo quedan, pues, por lo menos tiene beneficios. Pero algo así, o sea, yo pienso que el Barça podría haber hecho algo así. Sí, sí que es verdad que, lo he dicho, que a Enzo no le he visto tanto, como a Davis, pero yo creo que está demostrando, pues, lógicamente, con creces, que el Barça, y bueno, no creo que solo haya sido el Barça, imagino que más equipos, me imagino, estuvieron en contacto con él y fue un error no haberlo fichado porque, lógicamente, pues, ahora mismo es un jugador que vale más de 50 millones. Con lo cual, pues, habrá que ver qué pasa, habrá que ver, imagino que Benfica no tardará mucho en venderlo y imagino también al jugador que querrá salir, pero, no sé, lógicamente, pues, siempre es llamativo, ¿no?, estas historias. A mí me gusta, me gusta que salgan a la luz este tipo de historia, ¿no?, porque siempre viene bien, ¿no?, para aprender para futuros, pues, casos, ¿no?, futuros fichajes y, desde luego, pues, estuvo ahí la oportunidad, ¿no?, estuve la oportunidad de fichar a Enzo Fernández por menos de 20 millones y, lo he dicho, sí que habrá que ver, ahora es muy fácil, es como, yo qué sé, es como si, pues, el Madrid, por un ejemplo, o otro equipo, yo qué sé, es que solo se me viene, en este caso, el Madrid, y el Madrid, por ejemplo, pues, dice, ahora mismo, ya, pues, es que, pues, tendríamos que haber fechado a Neymar antes que, o quedarnos con Neymar cuando hizo las pruebas, ¿no?, con nosotros antes que, que, bueno, antes de que se fuera a Brasil y tal y luego se fuera al Barça. Claro, ahora es muy fácil, por ejemplo, lo de Luis Suárez, que también el Madrid lo tuvo ahí, pues, claro, es que deberíamos de haber fechado a Luis Suárez, ¿no? Bueno, siempre es ahora, o sea, cuando pasan luego las cosas y salen bien, pues, pues, te arrepientes, ¿no?, te arrepientes y es muy fácil, ¿no?, decirlo después, pero sí que es verdad que, en el caso de, sobre todo el caso de Divis, que lo comentamos, o sea, me pareció, o sea, una locura, pero también en este caso de Enzo Fernández, también, ¿no?, porque no son cantidades altas, o sea, si me dices que, yo qué sé, que eran 40, 30 y pico millones, bueno, pero menos de 20 millones, es como, se crea que a lo mejor el ejemplo de Haaland es otra locura, o sea, el ejemplo de Haaland es otra locura, que yo creo que no tardaré mucho en hacer vídeo, a ver si puedo, pero, pero lo he dicho, o sea, son cantidades, pues, para equipos como Barça, Madrid, etc., bajas, o sea, menos de 20 millones por un jugador tan joven como Enzo Fernández, con el potencial que tiene, o sea, yo pienso que, lo he dicho, o sea, pagas esos 18 millones, lo cedes a un equipo, pues, que te interese para que se forme bien, y luego ya, pues, te lo traes al primer equipo, no sé, yo, yo lo hubiese visto bien, pero sí que es verdad que lo he dicho, que es muy fácil decirlo ahora, pero bueno, este vídeo lo hago para, bueno, pues, para, por si no lo sabíais, ¿no?, el caso de Enzo Fernández, perdón, que pudo ser el Barça, pues, bueno, aquí lo tenéis, y poco más, yo lo voy dejando por aquí, déjalo en los comentarios vuestras opiniones, y nos vemos hasta la próxima, adiós.